¡Caminantes! Ahora Celo nos explica Exactamente Vamos a hacer la segunda planta Antes de que Brain muera Hablando Pero sí Hoy vamos a hacer la sec ¿La sec qué? ¿Celo? ¿Celo, estás vivo? ¡Celo! ¡Deja de escucharte, Celo! Oh, vaya Señor Celo Pan ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Oh, vaya! La llamada de Skype Con que esas tenemos ¡Oh, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Miradlo, parece Un pequeño genzula Que no tiene maldad Pero En el fondo Es ¡Siniestro, Pan! Chicos, chicas Ya estamos aquí Como veis Hacerlo Poner un USB Le costó bastante A ver, me costó A ver, bueno Pero ya estoy aquí Y además Mira todo lo que he hecho, ¿eh? Mientras Mira, chaval Vale, vale Pero tengo que decir otra cosa Y es que Hubo también culpa Un poco de culpa mía Porque no sé qué me pasó Con la charla de Skype Y que no se quería poner bien ¿Sabes? Y yo en plan Exacto O sea, no solo culpa mía, ¿eh, chavales? Que Brain Es el culpable de todo Bueno, todo Todo No Eh, sí Si me llega a pase algo en el mundo O sea, una guerra Brain O no sé Oh, ¿qué hago, tío? ¿Qué has hecho, Brain? Eh, una tontería, tío Oh, bach Pero una tontería No conozco esas tonterías Pero ¿No? Son bastante típicas, ¿eh, tío? Oh, bach ¿Las conoces, en serio? ¿Cuáles? Las tonterías, esas Las Uh, uh Esas mismas No ¿En serio? Madre mía No, que no No son de mi estilo Uf, uf Qué duro, ¿eh? Bueno, pues, compañero Voy a echarte un cabo, ¿vale? Bueno, ya estoy casi Pero sí Lo que hay que hacer es Eh Hay que subir aún O sea, lo que yo he hecho Sí Es esto de Ahora estoy poniendo como los pies Pues hay que hacer La misma subida que tienes de abajo Sí, sí, ya, ya Para el de arriba Exactamente, compañero Pero entonces Ahora aquí va esto Aquí Sí quieres seguir poniendo esto, ¿no? O sea, esto Dos de estos Exacto Uy, esto Otro No, pero este no es Sí No, se parece Pero esa era piedra normal Ah, vale, vale Ah, no se han besito No Dos Nos has mentido O sea, te has dedicado a mentirnos Claro, te mentí Pero porque no me di cuenta Ah, porque has querido En plan, sin querer Oh, vaya, vaya, vaya Tenemos un mentiroso entre nosotros ¿Quién será? ¿Brey o celo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Brey? ¿Celo? ¿Brey? Eh, mira una cosa Papi No tengo tierra, tío ¿Y para qué tienes tierra? Joga, para poner aquí en los lados Mítico para poner esto, ¿sabes? Estaría bien Pero bueno, da igual Me pongo cualquier cosa Que sobre Vale, la pongo entonces hacia arriba esta vez Las escaleras hacia arriba O hacia abajo Sí, esas van No, esas van hacia abajo En plan, mirando para abajo Vale, vale, vale Entonces tengo que cambiar esto Esto por aquí Madre mía Haces bien y luego te digo Vale Sí, ahora tendrías que tirarte para ponerla A ver, pero entonces iría por abajo Debajo de esto justo Así, Bray Aquí, ¿no? Mira, me ves, ¿no? Así Ah, vale Pero tiene que ir uno más arriba, joda Sí, tiene que ir donde está la madera Que acabas de colocar Claro Exacto, exacto Perfecto, compañero Pues así Así nos entendemos Vale, pues se voy a ir quitando toda la caca Que has dejado en el suelo Porque claro Tú eres como un perrito Que para allá donde pasa Deja caquitas No te estoy diciendo perro, ¿eh? Te estoy diciendo Bray Vaya Bueno No pasa nada, tío ¿Qué va a pasar? No, nada Porque te voy a meter un puño Y ya está Ya está, ¿sabes? Ah Aquí las cosas se arreglan así, ¿sabes? Ah, y Bray Cuando vengas querrás jugar al Chastens conmigo Hombre, claro, tío Si es que Madre mía, chaval Ese juego lo inventé yo Bueno, no le voy a decir nada Ese juego lo inventó aquí, papi ¿Sabes? Iba a decir algo, pero no voy a decir nada ¿Qué ibas a decir? Y nada Siempre que se dice eso Es porque tienes ganas de decirlo Que te lo pregunten Y decir Pues eso lo harás tú, chaval Pues yo Mira que sé mucho de eso Y sí que es así, ¿eh? Ah O sea que has mentido muchas veces a la gente No Pero como juego contigo todos los días ¡Aaah! ¡Qué gracioso eres! Y que mentir ¡Ay dos, uno, uno! Madre mía, chicho ¿Esto qué, tío? A que andas aquí No puedo saltar hasta aquí, eh, tío ¿Cómo que no? Sí que puedo Que no puede, pobre, si es que Es que es lento, eh Mira todo lo que estoy haciendo, míralo ahí Colocar dos trozos de madera Pero porque tú, ah, que listo Porque tú puedes saltar al bloque de abajo, yo tengo que saltar en plano Pero si yo estoy matándome Casi por asaltar, chaval Pues si es que, claro, yo es que matarme no me mola mucho, tío Pues lo haces en cada episodio, chaval Ya Planteatelo Porque se me va la pinza, tío, no, yo que sé, pasan cosas A mí se me va la olla siempre Bueno, voy a esperarte porque me queda un corazón Y no me apetece morir, así que Vale Te llamo Bray y soy muy Bray ¿Acaso tú eres menos Bray? Si no eres Bray, eres normal Me quedé sin madera Oh, qué pena, ¿no? Ahora que pongo Andesí Pongo Andesísta Andesí, sí Pongo Andesísta, ¡ah! ¡Ole ahí! ¡Qué bonito el borracho! Sabía yo, tío Sabía yo que una de estas iba a caer ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Saltó, pa! Pa de papito, ¿sabes? Pues a mí se me ha acabado Andesíta, ¿vale? La vas colocando donde haga falta Perfecto, pa Que es en todos sitios, la croquets Pero mira, estaría bien Que una persona desde abajo Ya fuese colocando lo que viene siendo Bueno Las escaleras Estaría bien, ¿eh? Y yo tengo escaleras, si quieres ¡Madre mía, chaval! Te lo me desconcentraste, tío Fue decirme tú que te andabas a caer seguido Y ya me caigo yo seguido, ¿sabes? ¡Uh! Fíjate ¡Uh! No pensaste en eso, ¿eh? ¡Oh! Ya sé, ya ¡Oh! Ya yo, ya yo, ya sé, ya ¡Oh! ¿Y eso significa? Que opa Ah, vale ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Ay, pa! ¡Dímelo, pa! Oye, ¿a quién has colocado, chaval? ¿En dónde? ¿Por qué has hecho? ¿Dónde, Chicho? Ah, no, es que por dentro no van ¡Ay, el Chicho! ¡Ay, el Chicho! Oye, esto de construir, sin creativos Es muy difícil Yo estoy acostumbrado Porque, bueno, soy muy superviviente Muy survival, tal Sí, claro, sí Tú sobre todo Que es más mentiroso el pobre Mira, pues ahora Si te parece bien Voy a ir quitando esto ya ¿El qué? ¿La Maidera? Sí, la Maidera Bueno, la Maidera Y el bloque, este ¿No? Pues quita todo lo que encuentres ¿Pero este bloque queda o lo dejamos? ¿Qué bloque? Este ¿El que queda como en medio? Sí Eh, déjalo Pero luego lo sustituimos por arcilla roja Vale, pues todo lo quito, tío Pero incluso, eh Ah, pero espera Incluso este con arcilla roja, ya Claro Claro Vale, perfecto Pa Pa, 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 pa Ya Me encanta este tipo de construcción, eh, tío Gracias Es más, si tuviera aquí arcilla roja Pues ya la iba colocando Eh, vale Eso quiere decir que Que vaya a buscarla A ver, no No No, cero No pasa nada No Ya yo después la voy a buscar No pasa nada Lo que no sé es el tejado ¿Cómo hacerlo? Uy ¿Cómo hacerlo? ¿A qué te refieres? Pues, eh, ¿cómo hacerlo? O sea ¿Cómo hacerlo? No sé Eh, how to build it Eh, cómo acabarlo Ah, vale Ahora sí, tío Me dices how to build it Y tal Y ya Como soy muy inglés Ya entiendo Ah, vale, vale Digo, es que no sé Es que es eso, tío Me cuesta Porque al ser inglés y tal Pues es como que ¿Sabes? No estoy acostumbrado a escuchar palabras en español y tal Y algunas sí que entiendo Pero no todas Claro Tu madre se llama Margaret Tu padre se llama Philip Claro, sois muy ingleses Sí Sí Y es eso, tío O sea, tampoco No te preocupes No piensas que es por ti O a lo mejor porque pronuncias mal y así Es por... Ah, vaya Que encima me está insultando mi inglés No No Ah, vale Es porque yo, a ver Ser inglés Lo que tiene, tío Pero bueno, no pasa nada Lo que me gusta es que tú por lo menos me aceptas, ¿sabes? Siendo inglés Alguna gente me dice Mira, deja de hablar inglés Tal Que no todos somos aquí como tú Y sabemos inglés Y digo yo Ya, pero ojo va Ya que lo sé, pues lo aprovecho, ¿no? Y alguna gente, tío Es que no... Yo es que no lo entiendo, en serio ¿No le gusta que hables inglés? No, se cabrean, ¿sabes? Porque dicen que... Como que ellos no saben y tal Y porque tienen que aguantar que yo lo sepa Y digo, no sé, no sé Porque yo lo aprendí Sí Ah, pero tú ¿No naciste siendo inglés? Eh, sí Nací siendo inglés O sea, no naciste y pumba Inglés, ¿no? No, 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 no O sea, no Tardé una semana Ah Es decir, yo nací A los tres años me independicé Ajá Me vine para España Y claro, perdí un poco de inglés Y ahora volví a Inglaterra Y ahí estoy otra vez O sea, no estás en Galicia Nos has engañado No, ahora sí, ahora sí Pero volví a Inglaterra A los cuatro años Porque ya tenía mucha experiencia laboral y tal Trabajé un poco más A los cinco años En una academia Dando clase Ajá No, no, yo desde pequeño ya siempre Sí Vale, pues mira Como has trabajado tanto Quitas la madera Yo voy a buscar la arcilla roja, ¿vale? Ya quité toda la madera No, chaval Ah, la del suelo Sí Pero no quieres que te espere aquí Y te haces TP aquí arriba Yo no puedo hacerme TP Cierto O si no tienes que tirar un diamante Un diamante tuyo, claro Perfecto Pues vamos a ver, pa Vamos a ver, pa Me está gustando cómo está quedando esto, eh Gracias ¿Cómo gracias? Eh, hombre, gracias por ser el constructor y guionista de esto Madre mía Vamos a callar Vamos a callar ¿Qué más a decir que ha sido idea tuya? Hacer el templo La forma que tenía Venga, chaval A mentirle a Peter A mí no Ya veis, eh Así es Celopan en la vida real Así es él Así soy yo Comprometido con la vida Mira, ya que estás Trae un hacha también Un par de hachas Se me acabó esta Un par O sea, no una Un par Una para cada mano Claro, es que Es como llevar un par de calcetines No vas a llevar solo uno ¿Qué pasa? Llevas su pie al aire Las hachas igual, tío Una en cada mano No la has hecho nunca No Bueno, es porque no estás independizado de verdad Tío, porque tú Tío, a ver Tú ya de pequeño Hacías caballitos con la moto Hacías caballitos con la moto, eh Así normal, claro Hacías caballitos con la moto, tío Ahora para ti Sin un calcetín No es nada, ¿sabes? Para mí es hacer una locura Para ti, tío Mira, toma, chaval Aquí tienes Un hacha Aquí Aquí tienes Las viejas estaban asustadas Salían a la calle Diciendo Madre mía, ahí viene otra vez el chico de los caballitos Tal Flipa Tenían un miedo Un miedo que vamos Ya no sabían dónde meterse Se escondían Decían Madre mía, aquí viene Aquí viene, aquí viene Tal Buah, caballito Por la carretera Y eso es suerte Cuando no te les montabas en la acera Porque si no, ya vamos Una vez pusieron multa Por conducir Bueno, da igual Cuéntalo, cuéntalo No, no, no Claro, me pusieron multa Por conducir dentro de la ciudad Y no se podía Y yo no lo sabía Madre mía, pa Madre mía Bueno, bueno, bueno Entonces Mola, mola Esto mola, tío Gracias, chaval ¿Cómo tienes pensado entonces cerrarlo? No lo he pensado Vale, pues lo pienso yo Uy, vais a ver Lo que va a tocar Pueden salir cosas muy bonitas Aquí, eh, de esto Sí, seguramente ¿Qué pasa, Bray? No sé Igual no confías en mí O así Tenemos una serie En la cual llevamos ya Ochenta y tantos episodios Igual no confías en mí ¿No así? Vale, ya sé cómo acabarlo No sé Igual, eh No estoy seguro Es que a ver, Bray Me da mucho miedo Cómo lo vas a hacer Principalmente porque Si no confías en mí, tío Yo lo siento Habrá que, no sé Habrá que hablar las cosas, tal Porque, no sé Sin confianza no se va a ningún lado ¿Entiendes? Bueno O sea, ¿quieres acabar la serie? Hombre, sin confianza, tío No se va a ningún lado, ¿sabes? Nada, pues ya está, tío Último episodio Último episodio Estamos aquí Último episodio de los guerreros en Minecraft Y bueno Vamos a matar al dragón No, cielo Porque, madre mía Tenemos que acabar la... Esta, tío A mí me da mucha pereza, tío Si vamos a terminar la serie Prefiero terminarla así Así ya Sí, así Construyendo un templo Vale, vale Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Claro Hagamos una cosa No sabes tú la que nos sobran Mira, baja por este... Por este pilar ya que tienes ahí montado Uy, para, tío Qué buena Qué buena Yo quería hacerte la broma Porque no había pilar, tío Mira Pues sí, se lo había, eh No, mira O sea, aquí se acaba O sea Joder, tío Vale, pues mira Ya pensaremos en esto Como lo cerramos Vamos al cultivo automático, tío Ah, que le da igual O sea, dice Bueno, ya otro día Venga Es que esto Sabes que nuestros trabajos Va poco a poco Sí, sí Yo no voy a decir nada Ya la gente se da cuenta, ¿no? Ya la gente se da cuenta, dice Madre mía Trabajando yo Entre el sol y el calor Y él, ahí, tranquilito Con su zumo Tranquil Con mi zumo Con tu zumo, tío Venga, chaval Eh, qué hizo esto El único zumo que me he tomado Ha sido al poner el USB Que tardaba un año Eh, crack Mira Qué hizo esta... Esta deliciosidad Eh, tú Que tardaste media hora de episodio Esta delicia Mira, le damos ya No No está todo Pero... Mima, aquí no hay Claro, porque no pusiste Pues es verdad que saltan en algunos sitios, tío ¿Por qué? Eh, porque estás tú Qué mal, tío Vale, y esto, por cierto Hay que ir cerrándolo ya también Que esto lo suyo sería ¿Sabes qué sería lo suyo, celo? Para, voy a hacer una cosa, tío Voy a hacer una cosa Espera, espera No, 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 no Tengo una idea mejor Mira, ¿qué te parece esto? Rompemos la redstone Así Ta, 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 ta La pasamos por debajo Exactamente Ah, oh, but O sea, aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Y sería algo Bueno, menos Un momento Madre mía, tío Madre mía, chavos A ver, coloca una de redstone aquí delante Que no la tengo Espera, espera Madre mía Ahí Ah, que ahí no pasa, ¿no? Claro Estar debajo Vale, vale, vale Colócala ahí ¡El celo! Madre mía Madre mía, me la quiere estudiar ¡El celo! Me la quiere estudiar ¡El celo! ¡El celo! ¡El celo! ¡Qué tonto, tío! Pon el bloque ahí de tierra, tío A que lo ponga Como si lo tuviera, ¿sabes? Madre mía, chavos Al final tengo que poner yo el bloque de tierra, tío Bueno ¿Qué, sí? Pues nada Se pone el bloque de tierra Al bebé A ver, a ver, a ver A ver si nos aclaramos, ¿eh? Ay, Dios mío A ver Esto, tío Esto tiene que ir aquí sí o sí Porque si no, la resta no pasa Ahora va por aquí Por aquí, por aquí Pero claro Como eres listo, pues Ya está Conectado Pero paro, no le des Si no, le activas el agua, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos Hacer? Dios mío, por favor Que alguien me pegó Que sigue estando esto aquí Ya Va, ya sí, ya sí Se me ha acabado de ocurrir ahora mismo Madre mía No, no, claro Aquí no podemos ¿Y cómo hacemos esto entonces, tío? Es muy tonto Quita la palanca de aquí ¿Vale? Sí Se quita de aquí Y se pone Ya, bueno Tío Mira, pon aquí Pon aquí tierra, anda ¿Dónde? Aquí ¿Aquí? Sí Pon aquí también Vale, pon Me da igual, polo ¿Ves? Es que no sabes, tío ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando? Es que Buah, chaval Vamos a pillar Oh, soy el listo tal Y no sé tampoco No se me ocurre tampoco Venga ya, tío Venga ya Pero, ¿y si el agua la quitamos? Es que tampoco la necesitamos para tanto, ¿no? O la tiramos uno más para adelante el agua Ya está Y aquí Para Quita, quita el agua Quita el agua ¿Para qué nos hace falta agua? No sé Para nada Era por Postureo, tío Pero Pero aún así Yo lo que no entiendo Es para qué quieres quitar el agua Para que puedas colocar debajo la redstone ¿Debajo del agua? A ver, chaval Madre mía Así que pues soy yo el tonto A ver, a ver Vamos a ver, artista A ver, mima Es que estoy seguro que ahora mismo estás equivocado A ver qué quiere hacer, ¿eh? Mira, quitas tú con la chanda ¿Sí? Muy bien, chaval Ahora Redstone Aquí Y debajo ¿Aquí? Sí Y allí Vale, pues nos falta uno de redstone ¿Y cómo puedes haber perdido uno de redstone? Porque antes si empezaba aquí No lo perdí Ah, oh, vaya Coloca el de esto aquí delante ¿La palanca? Sí Vale Y ahora Es aquí Eso, eso, eso Es lo que es Ahí está Y una barrera de... Vale, perfecto Pues hay que buscar uno de redstone, güey Celo, como siempre, inteligente Bray, como siempre Inexistente Inexistente Madre mía Chao Madre mía A ver, tuviste una buena idea Todo se ha dicho Claro Mima, voy a romper una lápida de estas, tío ¿Cómo? Perdona No, no Ya la rompí, ya la rompí Ya rompí Tío Quería que me... Deshazla, tío Y que nos dé redstone A ti sí que te voy a deshacer Y que me dé moncos No Una antorcha, una antorcha de esas Y si la deshaces nos da redstone ¿Qué? ¿Cómo la voy a deshacer, Bray? Sí Porque así no tengo que ir arriba a buscar redstone, tío Venga, vete pa' allá, hombre Que eres más vago Madre mía, chaval Porque después le iba a recolocar Era para enseñarlo Simplemente a la gente Sí, seguramente La ibas a poner y vas a acabar el episodio Y decir Venga, chicos, hasta luego Y luego nos faltaría redstone Y una lámpara Que no, tío Que no, vamos Madre mía Es que no te das cuenta Tío, que no Hazme caso ¿Cuándo yo quise que algo fuese mal? Eh, en cada episodio Oh, madre mía Madre mía El episodio vacilón le voy a llamar, ¿sabes? El tío está vacilón como el solo, tío ¿Quién? Que si lo arresto, no sé qué Que si tal No sé Que hasta ha dado media hora En colocar un bloque de tierra Para que no pasara el agua Y arreglar el circuito Y yo me echo el tonto Hombre, claro Porque sin agua es fácil Pero con agua Yo te había intentado arreglarlo con agua, tío ¿Para qué querías el agua? Tío, porque a ti no te gusta el agua A ti no te gusta el agua, tío A ti tampoco A mí sí A mí me encanta el agua, tío Sí, vamos Habla el que no se ducha A ti no te gusta, pues Sin agua sí Pero con agua no se podía, tío Venga, chaval Madre mía, chicho Madre mía Para, para, para Vale, ya está Ahora ya se puede tapar, vale Vale, pa Ya podemos tapar esto Bueno, bueno, bueno Entonces, listo ¿Le damos? Dale, ando, dale Dale, que quiero probarlo, tío Madre mía, madre mía, chaval Bueno, porque se queda a los lados Es justo lo que queríamos ¿Qué te ríes, bro? Que salió mal O sea A ver Se queda a los lados Y eso está mal, tío Sí, eso está mal Porque es que Mira, hemos hecho unos cultivos Que no sirven para nada Sí que sirven Sirven menos que tu cara Mi cara sirve Y los cultivos también ¿Para qué sirve tu cara? Tío, sí que sirven, eh A ver, realmente sí que sirven Se queda por los lados Pero es subir por el lado Ya recoges todo No está mal, tío Es más Ahora ahí al final Le podemos poner una tolva Mira, es que se desmontan, tío Le pon... Ah Si se desmontan es por luz, tío No me acordaba ¿Ah, sí? Sí Ubrey no sabe nada Bueno, cero, cero, cero Tampoco, tío Tampoco hacía falta tanto Creo yo, ¿sabes? Sí que se desmontan por luz, tío Es más Crecen más rápido con luz Oh, patch Ay, el celopan Que no sabía eso, loco Yo sí lo sabía, chaval Bueno, bueno, bueno Pasa que me estaba haciendo el tonto Bueno, 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 bueno Me estaba haciendo el break Es que... Es que... ¿Ves, tío? Es que este chico Es que tiene un problema, tío Tiene un problema con la sociedad Ah, tiene un problema Por definirte Y decir que soy un break Tiene un problema, tío Ya está, bueno Tío, que tenemos que terminar el episodio Y estás dando la chapa Mira, quien está dando la... Pones ahí Pones ahí Venga, jajajajaj Ahora va a decir Ahora se hará la víctima otra vez Venga, vete por ahí Soy celopan Tal y me meto con break Pero cuando él dice algo de mí Y ahora la gente Dile en comentarios Madre mía Que estáis enfadados Hola, celo Bueno, terminas el episodio ya ¿O qué? Quiero que me... Estoy enfadado contigo Bueno, compañeros Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Celo está enfadado conmigo Y... El que es gracioso Porque voy a meter ahora Una recopilación de todo el episodio ¿Sabes? Tú metiéndote conmigo Durante 25 minutos Hago yo una broma Soy celopan No, no, no Más insultado Celopan Y estoy mal Venga, llévate Venga, llévate Celopan Venga, llévate Celopan 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 Chau Mi madre Mi madre Es que este chaval Es que este chico está de broma ¿Qué? ¿Quieres hacer las paces? Ven aquí, anda Ven Ven, dame la mano, tío Dame la mano Dame la mano La mano, tío Pon la mano Mano normal Ahí está ¿Somos amigos ya? Sí ¿Somos amigos otra vez? Pero voy a llorar toda la noche Por culpa de lo que me has dicho Madre mía Sí, sí Tienes que pensar Madre mía, chaval Ven aquí, Celopan Ven, ven Espera Ven, te quiero dar algo Te quiero dar algo Espera Toma, anda Espera Esto simboliza Un corazón, ¿vale? Yo tengo Es medio corazón Yo tengo la otra parte Y si nos juntamos Somos el corazón entero No quiero tu corazón Pues chicos, chicas Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Ya sabéis Si os gustó Like y favoritos Que ayudan mucho Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños corazones Adiós Chao Chao